... Un presunto integrante de los caballeros templarios identificado como Samuel Díaz Benítez ofreció un millón de pesos, esto para evitar ser detenido por elementos de la Policía Federal, esto en Apatzingán, allá en Michoacán. La Comisión Nacional de Seguridad informó a través de un comunicado que el hecho ocurrió en el poblado conocido como Las Tinajas, en donde el personal federal participa en el Acuerdo del Apoyo Federal de Seguridad en Michoacán. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.